En consideración al público, diré algo muy breve y muy simple. Esta es la chatarra. Este es el hangar. Este es nuestro avión. ¿Qué es eso? Es una roca. Sí. El convoy entrará por el depósito hasta aquí. Al entrar, destruiremos el primer auto y luego destruiremos el último creando una trampa. Y no tendrá salida. Y llenen todo, todo de muchos hombres muertos. Nathan, pon a todos en posición, ¿sí? ¡Esos tanques de propano, tráiganlos! ¡Adiós, linda! Andando, andando, que entren ahí. Si te dan problemas, mátalos. ¿Qué hago? Toma esto y ve al depósito. Si alguien entra, sácale los ojos. Lo haré.